¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos deparará el partido de hoy? ¡Qué entrada tan determinante! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Una entrada fallida! ¡Gran regate! ¡El árbitro tiene que hacer algo aquí! Y es el primer jugador amonestado del partido. Esperemos que las cosas no se compliquen. ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Lo hizo muy bien! ¡Regatea hacia adelante! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Gol! ¡Supero al portero! Bueno, han tomado la delantera y ahora me pregunto si aprovecharán el momentum para buscar otro gol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena bola! Bien medido, gran defensa Y eso se ha ido al tiro de esquina Han decidido jugarlo en corto Da un paso al frente para robar el balón Tiene el balón pegado al pie Le encanta correr con la pelota Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada No fue gol, veamos cómo de cerca estuvo Pase en corto del portero Encuentra a su compañero de equipo ¡Gran regate! Se deslizó por el balón, pero falló Un saque de meta en corto La conduce bien Kane ¡Una definición de clase mundial absoluta! Bueno, ese tiro estuvo perfectamente colocado ¡Qué definición! ¡Qué bien la definió! Veamos cómo lo hizo Se acabaron los primeros 45 minutos Y uno de estos equipos Tiene el control total 2 a 0 ¡Qué bien la definición de clase mundial! Los entrenadores decidieron hacer un pequeño cambio en su equipo Regatea hacia adelante Tiene el balón pegado al pie Han perdido muchos pases Le encanta correr con la pelota Ha subido las líneas en este momento ¡Comejazo! Vaya buena parada del portero Intenta el pase largo Ganó la pelota ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! ¡Esto es medio gol! ¡Han vuelto a meterse en el partido! ¡Oh, estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡Tenemos que volver a ver ese gol! ¡Bien pasada! Veamos qué diferencia supone el cambio El entrenador va a realizar dos cambios Su serie de pases ha sido bastante precisa ¡La conducen bien Kain! ¡Y sin palabras! ¡Qué definición! ¡Ha marcado un doblete! Veamos ahora ese gol más de cerca Intentarán variar el partido con los cambios realizados ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? ¡Romagnoli! Lo ha leído absolutamente a la perfección Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar la jugada ¡Y es gol! ¡Ha conseguido un hat-trick! ¡Qué logro! Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción Desde el banquillo se puede ver que el técnico está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo ¡Perfectamente ejecutado! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Y es Kain! ¡Qué ocasión! ¡Ese tiro se va a un costado del arco ¡Saca de meta! ¡Vaya bola! El defensa recupera la posesión Y ahora van a intentar el contraataque ¡Mueven la pelota muy bien! ¡Una victoria de 4 a 1! No han conseguido dejar el arco a cero Pero estarán felices de haber ganado por un gran margen ¡Gracias! ¡Pred جadlo! ¡Oh! ¡Mueven la pelota muy bien! ¡I vamos! ¡Ah! ¡Qué ocasión! ¡Gracias! Gracias por ver el video.